¿Cuál es el tema de los tiempos? El tema de los tiempos es ir directamente a la escritura de Franco Egiaboni, que viene escribiendo maravillosamente. Acá en tu carpeta, Franco, tenemos los primeros cuentos, me decías, ¿verdad? Sí, precisamente sería el de las fuerzas de enviadas. Perfecto, esta es la última versión que tenemos. Este era un cuento impresionante. Lo recuerdo que había un patio con el loco Ullizio, que le traen un pan dulce pobre, ¿viste? Y empieza a desplegar toda una serie de poderes alucinantes. Acá fíjense el tema del presente inminente. Así arranca, ¿eh? Todo el día después de Navidad me cruzo a lo del loco Ullizio a llevarle un pan dulce horneado por mi señora. Ella lo metió en una bolsa de bona fide que ahora cargo, ¿ven? No dice que yo cargaba o que cargué. Dice, ahora cargo con las asas colgándome el codo. Es tan fuerte el presente inminente, sirve precisamente para actualizar los hechos delante de los ojos del lector. Acá uno lo está sintiendo en el codo de la mente, está sintiendo cómo pesa la bolsa de bona fide. Lo está muy, pero muy actualizando el presente inminente que está usando acá. Una pequeña distinción para los que recién llegan a nuestro canal. Presente inminente es lo que yo estoy haciendo en este momento. El presente histórico, presente de crónica. No, el presente habitual, digamos, es lo que yo hago. Lo que yo, por ejemplo, yo todas las mañanas cargo la bolsa de bona fide. Después voy a misa, después vuelvo a casa. Todo el presente, ese presente de crónica, presente histórico se lo llama también porque hace a la historia, a los hábitos, presente de crónica, del personaje. No, en el caso de este es un presente que está pasando en este momento. Ya estoy pisando la vereda de ladrido, de Uli, la gramilla que avanza entre las grietas. El frente sigue igual de deslucido y ruinoso, sigue igual de deslucido y ruinoso que décadas atrás. Lo sé porque vivo en el barrio de Chico cuando mi casa era de mis abuelos. Bueno, este que avanza entre las grietas es precisamente un presente habitual. Es lo que hace siempre la gramilla. El presente histórico está acá, ya estoy pisando la vereda, ¿ven? Acá también, pongo la vista en la enorme puerta de la madera de dos hojas. O sea, hasta ahora va perfecto, ningún problema, va al presente histórico. Y acá fíjense que aparece, esto debe motivar la pregunta de Franco. Acá aparece un pretérito. Ahí está. Acá aparece el primer pretérito, ¿ven? Ahí lo tiene. Dice, de todos modos me decido a entrar. Y al cruzar el umbral, las capas del modo, las dos palabras, llegan a mi nariz con un inusitado de dor. El modo forma, ven el presente, el presente inminente, ¿no es cierto, amigos? Que se me antojan regulares y con relíquios vívidos, vaya a saber por qué capricho del sistema nervioso, mis sentidos se han agudizado. Bueno, dicho de paso, me acuerdo en Córdoba, en Río Cuarto, me dice, para mí presente inminente es redundante. Bueno, será redundante lo que quieras, pero en realidad hay varias clases de presentes. Y desde el punto de vista de la crítica se lo llama presente inminente, para diferenciarlo del presente habitual. Y no había modo de explicarle que no era una redundancia. El presente inminente, se lo llama así, ¿qué querés que te diga, Flaco? Así que bueno. Dicho lo cual, ahora que ya sabemos que hay tres clases de presente, fundamentalmente presente inminente, presente habitual, presente histórico, presente crónica, y ahora que sabemos eso, pasamos a ver el tema de la primera aparición del pretérito indefinido. Me dispongo a atravesar el pasillo contorneando el largo de la casa que conduce al patio del fondo. A ver si lo saben, muchachos, ustedes que están en nuestra querida audiencia, pongan la pausa y determinen a ver si este presente es, qué clase de presente es. Bueno, si volvieron de la pausa, bueno, ahora les pregunto a mi grupo, ¿qué presente es este? El largo de la casa que conduce al patio del fondo. ¿Qué tipo de presente es? Histórico. Exacto, histórico, habitual, de crónica, porque es lo que pasa siempre, ¿ven? A diferenciar de este que me dispongo en este momento, ¿ven? Y acá parece antes todavía, mira, Franco, casi en la misma dirección, al extremo y a los metros se erige un coloso, también presente habitual, un coloso nogal de más de una centuria. Antes de cruzar el pasillo, veo colgada de un clavo enmohecido una bolsa de red con nueces, o se trata de cáscara de nueces, no presto mayor atención. Bueno, la idea es que no hay ningún problema, no hay ningún problema al pasar del presente inminente que Franco está utilizando acá, en los primeros párrafos, de pasar al tiempo pretérito indefinido, el tiempo pretérito se lo llama ahora a secas, creo que también se lo llama pretérito perfecto, lástima que no está Franco acá, Franco Marín, profesor de literatura. Bueno, es un pretérito indefinido, así se lo llama, vi, presté, etc. Este es un pretérito imperfecto, el trataba. Bueno, entonces ahí tenemos la gran novedad, que yo no me acuerdo en este momento si lo hicimos a propósito o no, pero no es que no nos dimos cuenta, en realidad es muy natural, muy natural pasar del presente inminente, de pasar a un pretérito indefinido. No hay ningún problema, y después en todo caso tampoco va a haber problema cuando vos pases a futuro, en el cuento, pases de nuevo al presente inminente. No hay ningún problema. El único problema que uno tiene que tener, la única precaución es esta. Mira, me dispongo a atravesar el Paseo Contrador que conduce al patio del fondo. Acá en la inminente en este momento se erige un colosal nogal de más de una centuria. Fíjense esto. Acá sí que tenemos un problema. Me dispongo a atravesar el pasillo contorneando el largo de la casa que conducía al patio del fondo. Marcelo, ¿la demolieron la casa? Casi en la misma dirección, al extremo del momento, se erigía a lo echaron abajo, pobre nogal. ¿Me explico? El problema está cuando uno, sin querer, Franco y compañeros, cuando uno, sin querer, está diciendo algo distinto de lo que quería decir. Pueden llegar hoy a esta conclusión. No hay ningún problema con la alternancia del presente inminente con el pretérito indefinido. El problema, porque como yo le decía a Franco, esto hay que verlo en cada caso, pero tengo que dar una receta, entre comillas, general, para que nos entendamos todos. ¿Cómo hago para detectar el problema? Cuando, después de releer lo que acabo de hacer, ese cambio verbal que introduje, descubro que me hace decir una cosa completamente distinta a la que yo quería decir en un primer momento. Es muy diferente poner la casa que conducía al patio o se erigía un coloso nogal. Estamos hablando mucho de lo que pasó con la casa y lo que pasó con el nogal. Casi en la misma dirección a este monómetro se elige un coloso nogal de más de una centuria. Antes de cruzar el pasillo, veo colgado de un clavo, no presto mayor atención, da exactamente lo mismo. Se trata de cáscara de nueces. Llegué al final del paredón desconchado y a mi derecha, a unos metros del pie de nogal y dándome las espaldas, descubrí al loco. Bueno, fantástico. Apliquen ahora la noción esa que anotaron en sus cuadernos. O sea, no hay ningún problema la alternancia de los pretéritos indefinidos con los presentes inminentes. Fantástico. Salvo cuando uno quiera, digamos, cuando uno note que acaba de decir algo completamente diferente a lo que quería decir. Otra cuestión es esto. Mirá, Franco. Ya saben qué palabra voy a poner acá, ¿no? ¿Qué palabra voy a poner acá? A ver si van viendo la cuestión pedagógica. Porque algún día ustedes van a ser coordinados de taller también. Escúb. Escúb. Exacto. Bien, Mariano. Ya estaba pensando en vos que la ibas a sacar. Esto es una barbaridad. Miren. Llegué al final del paredón desconchado y a mi derecha, a unos metros del pie de nogal y dándome las espaldas, descubro al loco. ¿Cómo? Casi, casi, yo te diría que mucho problema no hay. Pero acá algo raro nos está picando, ¿sí o no? Llegué, es pretérito indefinido. Descubro al loco. Buah. Ese presente inminente se da de patadas con el tiempo que tenemos acá. Por lo tanto, podemos anotar una segunda receta, entre comillas, una segunda máxima mínima. ¿Cuál es? No mezcles el presente inminente con el pretérito indefinido en la misma oración. ¿Estamos? Bien. Ahí ya tenés dos recetas para darte cuenta solo de cuándo está bien y cuándo está mal. Porque la pregunta que me hacía Franco era que me cuesta determinar cuándo está bien y cuándo está mal. Acá lo ves con toda claridad, ¿verdad? Llegué al final y descubro al loco. Mirá, hagámosla corta. Llegué al final y descubro... Mirá, ahí se nota, ¿eh? Llegué al final del parada escuchado y descubro al loco. ¿Cómo? Descubrí, en todo caso. O le mandás. Llegué al final y descubro al loco. Ahí tenés una buena recetita. Digo entre comillas porque no me gusta la primera receta. Pero, como estamos en un programa muy puntual y yo en un taller tengo que dar una noción general para poder tratar ese problema particular de cada caso, primero y principal, la primera anotación tiene que ser esta. Depende siempre del contexto. Segunda anotación, como decíamos recién, cuando al cambiar los verbos, los tiempos verbales, estoy diciendo otra cosa distinta a la que quería decir. Tercera anotación, nunca mezclar el pretérito indefinido, el presente inminente en una misma oración, porque va a ser un desastre, como vimos recién. Otra medida interesante, Franco, cuando tenés dudas, Franco y compañeros y nuestra querida teleaudiencia, háganlo que hice yo recién. Llegué al final del periodo desconchado, o sea, abré bien, a ver si se entiende. Acá no se entiende nada. ¿Cómo es eso? Llegué al final del periodo desconchado y descubro al loco. No, algo está pasando. Por una cuestión lógica, se está pasando algo. Bueno, el original decía, descubrí, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, sí. Y va a descubrir al loco. Bueno, creo que ya con estas nociones ya está recontra clarito todo. Me parece que no necesita mucho más. ¿Tenías alguna pregunta, Franco? No, creo que una de las cosas que entiendo por la cual está bien pasar del presente inminente al pretérito es cuando dice, antes de cruzar el pasillo, ahí está el pasaje del presente al pasado, digamos. Y creo que el clave es eso. Cuando dice, antes de cruzar el pasillo, vi. Es como que ya recuerda, hace unos segundos, que vio una bolsa colgada con un clavo. También, pero ahí no para. No presté mayor atención, llegué al final. Claro. Y ahí sigue, vea, le dije. Claro, y al final, después vuelve al presente inminente. En el final del cuento. Vamos a buscarlo. Acá está en pretérito indefinido. Acá también. Aterrorizado quise huir y apenas despegué el culo de mi asiento de lata, una potencia invisible me sujetó por los hombros obligándome a sentarme de nuevo. Pero logré vencer a las fuerzas enemigas y corrí. Al igual que un demente al grito de los niñas, los niñas. Fui un rayo atravesando el corredor. Ya en la calle sigo yendo. No está en presente. No, recordaba mal. Un poco más arriba creo que está que vuelve al presente. A ver. Ahí. Los pasos avanzan más y más. Claro, fantástico. Ullillo miraba a un punto detrás de mí en dirección donde yo sentía los pasos. Pero mi parálisis era extrema. De ninguna manera quería, de ninguna manera podía darme vuelta. Los pasos avanzan más y más. Y entonces todo queda en silencio y se me ocurre que una especie de escudo mágico les impide atraparnos. Ahora retroceden. Avanzan y retroceden. Tal es la impresión por el cracker. Parecen pasos delatados. Sí, pasos delatados por las cáscaras. Las cáscaras hacen de trampas delatoras. Son pisadas en illa, me digo. El frecimiento de locura es contagioso. ¿Qué son esos pasos? A ti ni a preguntar. Ningún problema. Ningún problema. Y les digo una cosa. Esto del presente yo lo aprendí en el profesorado de literatura cuando estudiábamos la chansón de Roland. La chansón de Roland vendría a ser el poema épico de los franceses, el equivalente de nuestro silcampeador. ¿Ok? ¿Qué pasa? El profesor nos señalaba y dice fíjense cómo el juglar esto se ve en la traducción cómo el juglar pasa a un presente inminente cuando se dan en las escenas de batalla en el poema épico de Roland. Cuando se dan las escenas de batalla por ejemplo alza la espada y le parte la cabeza hunde la lanza en su pecho le arranca las entrañas. ¿Me explico? O sea en escenas de batallas el juglar opta por el presente inminente para dar mayor vivacidad a la contienda. ¿Eh? No hay ningún problema. Cuando vos estás acá Ullicio miraba un punto detrás de mi dirección donde yo sentía los pasos pero mi padre era extrema de ninguna manera quería de ninguna manera podía darme vuelta los pasos avanzan más y más. ¿Qué pasó acá? Estás actualizando a los oídos del lector ya no a los ojos a los oídos del lector estás actualizando los pasos y después el silencio. ¿Ven? Por eso sirve. Insisto el desastre está acá muchachos y entonces los pasos avanzan más y más y entonces todo queda en silencio y se me ocurrió que ¿Cómo? ¿Cómo? Y queda en silencio y se me ocurrió ¿Lo ven? La tercera anotación que habíamos hecho ¿No es cierto? No poner en la misma oración no poner un tiempo en pretérito e indefinido y otra la conjugación en el presente inminente y entonces todo queda en silencio y se me ocurrió que una especie de escudo mágico les impide atraparnos. Ahora retroceden y ahora mira lo que puedo hacer acá avanzaban acá acá ahora retroceden avanzaban y retrocedían tal era la impresión por el clac 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 parecían ¿Ven que no hay ningún problema? El tema está el problema lo da cuando tenés una mezcla de pretérito indefinido y presente inminente ¿Ahora está recente claro? Muy claro Marcel perfecto Bueno fenomenal Bien amigos esto ha sido todo por hoy en el taller de corte y corrección tenemos cada vez más suscriptores gracias a Dios y a los comentarios de ustedes likeen no se dan una idea de lo bien que nos vienen los likes los me gusta que ustedes nos ponen y los comentarios que voy tratando de contestar uno por uno les mando un gran abrazo esto fue taller de corte y corrección por Marcelo y Marco hasta pronto lo que nos ponen Gracias.